Gracias por ver el video. Es muy pequeño, es muy resumidito. Lo que Vicente, que después es escultor, estudió geología y bellas artes. Es licenciado en bellas artes por la Universidad de Heliot-Word de Edimburgo. Y tiene que estar con el doctorado por la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Tiene hechas muchas exposiciones, no lo nombró las exposiciones porque ha hecho muchas, ha hecho en Barcelona, ha hecho en Edimburgo, ha hecho en muchos sitios, en Madrid ha hecho muchas. Pero expuso ahí con nosotros a la Sala Santa Catalina, que la tenía en el año 2003, una exposición preciosa. Porque ahí tenemos un cuadro que en todas las exposiciones colectivas se pone, en blanco precioso. En el año 2010 también expuso en la Sala Santa Catalina una exposición de diez escultores. Y también hizo una exposición que yo, esa, la adoro ahí. Siempre, pero me gustaba comprársela, lo que pasa es que no me quedé en casa porque era enorme, era enorme. Y también en la Sala Santa Catalina una exposición de diez escultores, una obra preciosa. Y desde el 2006 colabora con la Asociación de Artes Plásticas. O sea que, como ya lo conocemos, le paso la palabra a él. Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a dar una conferencia sobre Jómin Padiola, que es un escultor vasco que ha expuesto a principios de año. Ha habido una exposición, una retrospectiva suya en el Balacio de Velázquez, en el Retiro, organizada por la Reina Sofía. Entonces voy a daros una vista general de su escultura y también profundizar un poco en algunas de sus series. No vamos a poder hablar de toda la retrospectiva porque entonces no acabaríamos. Era una obra, era una exposición muy extensa. Entonces, bueno, vamos a hablar, voy a tratar de hacerlo también lo más rápido posible. Y si queréis damos paso al turno de preguntas. Jómin Padiola es un escultor nacido en Bilbao en 1957. Él cursó Estudios en Villas Artes por la Universidad de Bilbao. Inició su actividad como escultor a finales de la década de los 70. De la década de los 70. Me gustaría abordar aquí obras de su producción de las primeras dos décadas, en concreto obras de la serie de Los Bastardos, presentadas por primera vez en Barcelona en 1984. Y revisada por el escultor a primeros de los 90, a principios de su estancia de 8 años en Nueva York. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, sí. También quisiera hablar de las esculturas de la serie negra, iniciada tan pronto como en 1978 y desarrolladas a lo largo de dos décadas. Y terminar centrándonos en las obras presentadas en su exposición, Malas Formas, de Malta de Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en 2002. Como veis, es un escultor de ahora mismo. Estamos hablando de arte que se está haciendo en este momento. Quisiera manejar aquí unos precedentes a estas esculturas de Badiola, concretamente la escultura de Jorge Oteiza, escultor nacido en 1908 y fallecido en 2003, de la que Xomín Badiola organizó importantes exposiciones retrospectivas como comisario. La última, en Reina Sofía, en 2005, si tuvisteis alguno la oportunidad de ver aquella exposición, fue una retrospectiva de Oteiza impagable. Aquella fue una gran exposición, todas las que las visteis. También, como precedente, la escultura de Robert Morris, junto a la de otros minimalistas americanos. Pienso que estos escultores son precedentes claves para entender unos conceptos de relevancia en la perfección de estas esculturas de Badiola. Xomín Badiola estará trabajando junto a Ángel Vados, Apello Irafu y otros en los estudios Uribitarte de Bilbao a partir de 1984, tras el escándalo que supuso su acción E.A.E. Acción del Museo de 1983, en la que se planeó y llevó a cabo el robo de una escultura de Oteiza del Museo de Bellas Artes de Bilbao para entregarla en el Ayuntamiento de la Ciudad como protesta por la política de gestión del museo. Es una acción que fue un escándalo. De hecho, llegó a los medios. Aquí veis la portada del diario Eivin en la que habla de esa acción. Esos artistas, frente a la situación artística de la transvanguardia, transvanguardia, perdón, con su repertorio de neo-estilos, formularon cada uno de nosotros su propia respuesta a esta situación artística. La mía, dice Badiola, consistió en producir una serie de esculturas que denominé Los Bastardos. Fueron expuestos en la Sala Metronome de Barcelona en 1984 bajo el título Mitos y Delitos, junto a esculturas de Bados y otros. San Angel Bados, este artista que trabajaba con él en Bilbao. Y a raíz de esa exposición se forjó el término de la nueva escultura vasca, que en palabras de Chomín Badiola tuvo eco, tuvo cierto éxito en los medios. Esta aproximación del arte a través del filtro de la transvanguardia se aprecia en el carácter de diálogo presente en las obras. En ellas, ambas partes de la escultura establecen un diálogo entre sí y un carácter híbrido que encontramos en la obra Mesa de Café, Coffee Table Tears, que titula de 1990, en la que Badiola inserta una mesa del artista japonés Isamu Nobuchi, que es un máximo exponente de la escultura biomórfica de los 50, aplicada en este caso al diseño, a una mesa de café. Esa es la mesa, con la tapa de cristal. ¿Veis las formas biomórficas que hacen las patas? Isamu Nobuchi es un escultor que probablemente conocéis o habéis visto alguna obra suya. Es un escultor de los 50, típico de la abstracción biomórfica de los 50. Él la combina con las construcciones geométricas que él estaba desarrollando en aquel momento, que son... ¿Veis? Es una obra combinada de dos partes. Esta forma de hacer esculturas de Badiola ya se ve relacionada con la escultura más abstracta de Jorge Oteiza. Ahí está la combinación de las dos, ¿no? Otra vez veis las... Es casi como una escultura a la mesa. O sea, era un escultor contundente. Este Isamu Nobuchi... Es una, digamos, una escultura trasladada al diseño con mucho éxito. Badiola dice... Pronto, comprendimos que esta recuperación nostálgica que suponía la transvanguardia de lo que la modernidad había dejado atrás... ...conducía a una falsa salida para el arte. Es cuando fijan... Es entonces cuando fijan su mirada en Oteiza. Aunque este carácter de constante síntesis de las obras no abandonará la escultura de Badiola de aquí en adelante. Badiola dice que, de Oteiza, él pasará a ser no solo objeto de nuestras discusiones, también un participante más. No olvidemos que Oteiza, tras su exilio de década y media, se establecerá permanente en España, en el País Vasco. Entonces él pasaba por las reuniones de ellos. Estaba allí con ellos. Eso es impacable. De hecho, de ahí se establece esa relación tan intensa que tiene Chón y Badiola con él. Él es el comisario de sus retrospectivas. Hasta ahí llegó esa relación. Esa insatisfacción interna, dice Badiola, de las obras de Oteiza, se evidencia en nuestras esculturas del periodo. Que de hadas añade como respuesta a los mecanismos del deseo. Quedaos con este término deseo, porque luego vamos a volver a él, lo trabajaremos, pero quiero que notéis de dónde viene este término del deseo. Bueno, vamos a parar un momento también en la figura de Oteiza. Cuando a finales de los 40, Oteiza regresa del exilio a España y define teóricamente hacia 1950 su obra de plenitud, ya es consciente de una decadencia del arte de sus contemporáneos. Escribe, se ha sustituido la objetividad abstracta del cubismo por este actual subjetivismo abstracto del arte de sus contemporáneos. Que es totalmente inadmisible. Que representa formas en el paisaje extrayendo lo geométrico natural. Es, dice otra vez, el idealismo romántico. El retorno a la idea fácil de lo bello. Es en respuesta a esta decadencia del arte de sus contemporáneos que produce esta obra, esta obra Botella, de 1950. Y en sus propias palabras, es una justa continuación y heredera de Picasso y de los cubistas. Ahí lo veis. Supongo que apreciáis bien la escultura. Eso es un panel sobre el que hay tres piezas. La superior es alargada y las dos de fuera son como dos formas cóncavas que se alejan una de otra. Él la llama Botella por el claro paralelismo con la forma de una botella. Pero es que además, él considera que esto es la herencia de los cubistas. Él es herencia directa, o su escultura es herencia directa de los cubistas, que no es desde cualquier cosa, en los años 50. Además, escribe, Picasso, descubridor de casi todo lo fundamental en el arte actual, sienta quizás que esta botella no sea suya. Con esto quiere decir que él está innovando. Que esta botella pueda inaugurar el nuevo sistema de empujes y de tensiones en el lenguaje plástico. Es una imagen, en palabras de Jorge Oteiza, repentina y dinámica de nuestro universo actual. ¿Qué es lo que quiere decir él con el nuevo sistema de empujes y de tensiones en el lenguaje plástico? He querido traeros esta escultura, se llama Unidad Triple y Liviana, también es de 1950. Y en ella, Oteiza utiliza una serie de unidades superpuestas que llamará hiperboloides. Los contornos cóncavos de esta escultura experimental generaban unas ausencias formales o volúmenes virtuales idénticos de espacio vacío. Oteiza compara este funcionamiento del hiperboloide en el espacio con una manzana comida hasta el corazón. Este es un dibujo también de la época, del año 1950, en el que Oteiza explica esta dinámica del espacio vacío que él está trabajando. Os lo he traído para que veáis un poco sus anotaciones. Ahí está, veis la manzana con su vacío. Es como que ese hiperboloide está marcando ese vacío. Oteiza le da tanta importancia a ese vacío como a esa forma que lo enmarca. Él dice, aunque la carne de la fruta, lo voy a repetir, aunque la carne de la fruta haya repetido, conservamos una idea de su volumen original. Mi pensamiento es este, dice, espacio es lugar, sitio. Y este sitio en el que nos desenvolvemos y tratamos de realizar nuestra escultura puede estar ocupado o sin ocupar. Pero este sitio sin ocupar no es el vacío. El vacío es la respuesta más difícil y última en el tratamiento y transformación del espacio. El vacío se obtiene, es el resultado de una desocupación espacial. Esta es su energía, creada por el escultor. Es la presencia de una ausencia formal. Otra vez otro término que quiero que conservéis en la cabeza. Tenemos el deseo, ahora tenemos la presencia. Este pensamiento parecería que responde igualmente a la famosa frase de Apolinera. Apolinera hablando del primer Picasso, del primer Picasso de los años, primeros años de la década de los diez, en el siglo XX. Dice, Picasso estudia el objeto de la misma forma que un cirujano disecciona un cadáver. Esto es una frase que prácticamente es... ¿Metafísica? No, es clavada la de la manzana. Picasso está diseccionando, dibuja diseccionando un cadáver, según Apolinera, y Oteiza está esculpiendo, teniendo en cuenta lo que le falta a esa manzana. ¿Ves el paralelismo? El vacío. Exactamente, es lo que falta. Sí, lo que falta está ahí. Volvamos a Badiola. Ya estamos metiéndonos en materia. Esta escultura se llama New Bastard. El nuevo bastardo es de 1991. Badiola confiesa que en sus primeras obras, el Vados e Irazo, y los demás concentraban sus intereses y energías en movimientos artísticos clave en la articulación de la modernidad durante los años 60 y 70. Estos son fundamentalmente minimalismo y conceptuales, sus propias palabras. En su obra, New Bastard, el nuevo bastardo, ya la ha hecho Nueva York, cuando retoma la serie de los bastardos, incorpora una silla Charles Eames, que es un diseñador también de los años 50. La silla para él se refiere al antropológico, o no, añade, si está tan cerca del mueble como ocurre en otras obras de él. También es una cita ineludible a una obra emblemática del arte conceptual de los 60 años. Es una y tres sillas, de Joseph Kossuth, de 1965, está en el MoMA de Nueva York. Quisiera explicarosla, pero quizás en otra ocasión la hagamos. Vamos a correr, ¿no? Volvamos al New Bastard. El trozo de muro alude en contraste con la silla al objeto minimalista. Él dice, a efectos de nuestros intereses, el objeto minimal resultaba un objeto paradójicamente complejo, puesto que era heredero tanto de la voluntad sistematizadora del reductivismo como de las paradojas semiológicas del ready-made. Nos pareció más idóneo profundizar en las contradicciones y problemas surgidos durante esa etapa anterior de producción revisionista. Él habla de esa etapa que empezaron en 1984, la original de Los Bastardos. Hubo un momento de revisión cuando se dieron cuenta que resultaba una falsa salida para el arte. Pero en el 90, cuando él viaja a Nueva York, retoma esa serie. Lo que pasa es que ahora la está haciendo profundizando en esas contradicciones. No fue un trabajo en Valdez, fue un trabajo que luego retomaron para profundizar en él. Por ejemplo, esta obra se llama M.D. 4, es de 1990. Véis que presenta la impresión serigráfica sobre un panel de madera contrachapada de todos los posibles puntos de vista de las esculturas construidas en otras obras de la misma serie. Esto que ves aquí, estas sombras negras, son todas las posibles posiciones en las que tú... el ángulo de visión con el que puedes mirar a unas obras que él estaba fabricando en ese momento. ¿Qué es esta serie tan extensa de ángulos, de puntos de vista? Es una referencia al método particular de los minimalistas. Los minimalistas, vamos a hablar de ellos, quitan importancia al hacer del artista y concentran la importancia en la concepción de la obra. Por otro lado, lo mismo hace Teita. El trabajo se basa en formas modulares de modo que condicionan las posibilidades constructivas a la geometría de la unidad modular. Bárbara Rose, que es una crítica de esa unidad, enseña de los minimalistas que ellos tratan de suprimir contenido, que su intención es hacer un arte lo más soso, neutral y redundante posible. Esta es una obra de uno de ellos, de Donald Yud, él nació en 1928 y falleció en 1994, también minimalista, americano. Él produce series escultóricas que se componen de todas las posibles disposiciones de los elementos presentes en las piezas. Es un proceder casi obsesivo, sin determinar qué pieza es más acorde al propósito del artista, casi eliminando ese proceso selectivo. Esta serie es un poco tardía, es de 1991, no tiene título, pero os la he traído para que veáis el carácter de ese trabajo, de todas las posibles combinaciones de una pieza. Aquí tenéis cinco, y cada una de ellas difiere de la otra en la posición de los mismos elementos. Es una obra típica minimalista. Hay un paralelismo además con el proceso experimental de Oteica, iniciado en 1951. En él se aproximaba a todas las posibles combinaciones de sus unidades espaciales, ya fuera que las llamaban unidades Malevich o incluso unidades mínimas. Estamos a finales de los 50 y él ya está hablando de minimal. El resultado, Oteica, de facto, es un precedente para los minimalistas. Dos años, tres años antes, pero ya está hablando de esos conceptos, del mínimo. Entonces, combinaciones de sus unidades espaciales en modelos que almacenaban cuidadosamente las exaltarías de su estudio. Eventualmente, esto es una foto, perdón, porque no es la mejor foto que he traído, pero ahí veis esas estanterías del estudio de Oteica, las han reproducido exactamente en la aplicación Oteica en Navarra, y Azusa, creo que se llama el pueblo, y veis todas esas combinaciones. Él tenía ese proceso obsesivo de combinaciones. Lo que pasa es que él las generaba en ese tamaño, como la veis ahí. Hay unas cuantas de ellas, en el siguiente estante igual. Él las generaba en ese tamaño y, eventualmente, seleccionaba una y la hacía a una escala mayor en otro material. La materializaba en bronce o la materializaba en piedra. Donald Yude, no. Donald Yude, el minimalista, él encargaba a la fábrica obras y más obras gigantes, todas sacadas de las posibles combinaciones de los mismos elementos. Y disponía de resultados. Todas esas piezas que encargaba, a todas les daba salida. Es otro nivel también. Pero lo que quiero decir es que es una diferencia del hacerse, del artista. Badiola, cuando está seleccionando, está decidiendo como artista. Donald Yude, parece que prescinde de esa decisión, de esa selección, y pone el énfasis en lo que es la producción de las series. Sea el número que sea. Bárbara Ross dirá del minimalismo que es un arte de mecánica blanca y neutral y impersonalidad. También las medidas del muro de Neil Buster, de la escultura de la silla y del muro de Badiola, esas medidas se encuentran en la obra de otro minimalista americano, que se llama Robert Morris. Morris, el nacido en 1931, está todavía vivo y activo. En su obra, esta obra se llama Two Columns, dos columnas, es de 1961, presenta sus formas unitarias. Para Morris, la forma, que es el valor escultural más importante. Esta es él. Los he traído esta obra, que se llama Standing Box, caja de ponerme de pie, o caja de pie, que es de 1961. Nosotros en el reino social tenemos una réplica que hizo el mismo artista en el 94, probablemente tras la destrucción del original. y no piensa que este original del 61 llegase a nuestros días. En esta obra, Morris nos presenta las primeras implicaciones de la medida, otro término que quiero que mantengáis en la cabeza. de deseo, tenemos deseo, tenemos medida, y tenemos el otro, la presencia. Badiola, desde esta labor de síntesis que le caracteriza, recoge la influencia de Morris y los minimalistas, en su serie negra, Cinco Cajas, de 1981, que es esta obra que veis aquí. Son formas que en sus palabras aluden al minimalismo. Unas cajas, formas simples, prismáticas y alargadas, en las que falta una cara para cerrar el prisma. ¿Veis que la cara de arriba es la que falta? Son cajas alargadas, prismáticas, y la cara que hace de fondo de esa, digamos, caja, se desliza, abriendo una rendija visible, la veis en un número alto, que se abre en el interior de la caja, dejando vista una pestaña que sobresale en el exterior, la misma, la veis allá abajo. ¿Lo ves? Luego también, él hace esa pintura sobre el suelo, es también una alusión a los minimalistas, él quiere cuestionar, no cuestionar, sino darle otro enfoque a esa visión de los minimalistas de la caja en la pared, ¿no? Entonces, o de la caja de pie, al pintar el suelo lo que está haciendo es extender esa pared. Es su idea de extensión de pared. Y de esa manera, cuestionar esa forma, o la estabilidad de esa forma. No puedo evitar apuntar un paralelismo en esta obra con la serie más trascendental de Oteiza, sus cajas, quizás, su serie más trascendental, sus cajas metafísicas. De finales de los 50, en la que dos triedros se unen hasta juntarse de tal forma que el interior que delimitan apenas se atisba desde el exterior, dejando entrever un vacío oscuro, inaccesible. Sus títulos recogen el carácter trascendental de la obra. Trascendental de la obra. El título que os traigo no corresponde exactamente a esta escultura, pero es lo suficientemente parecida como para que os hagáis una idea. El título es Retrato del Espíritu Santo, homenaje a Fran Angélico, y es de 1959. ¿Veis que el paralelismo con las cajas de Badiola es visible, es evidente? Badiola presentará estas cajas en su escultura durante casi dos décadas. En todas las disposiciones imaginables. Ya las hemos visto en la escultura de MD4, las serigrafías, las sombras negras que hemos visto repetidas. Esa se llamaba MD4 de 1990, las vemos aquí en MD2 de 1990 también, o también en el ruso, de 1988. Badiola dice de esas esculturas del periodo que surgen de una mala lectura de Oteita, de una interpretación interesada de sus obras. ¿Veis que esta obra está formada por tres de esas cajas? Esta que veis aquí cruzada es una caja en mayor, en escala menor. Tiene la apertura ahí, que la veis, y la pestaña en el otro extremo. Esta es una de tamaño, digamos, como las otras, comparable a las otras. Y esta es una de esas cajas, pero cortada por la mitad. Es otra manera de plantear ellos sus unidades geométricas, cortándola por la mitad. Veis que asoma en la pestaña, por el otro lado, por el extremo. Pero volviendo a Morris y sus dos columnas, él especifica, mientras que en el arte previo, lo que se obtiene de la obra, mientras que en el arte previo, lo que se obtiene de la obra, está estrictamente localizado dentro de la misma, la experiencia del arte literalista, que es un sinónimo de arte minimalista, él teoriza sobre su obra, entonces él también utilizará ese término literalista. Es sinónimo de minimalista. La experiencia del arte literalista es la de un objeto en una situación. Una situación que prácticamente, por definición, engloba al espectador. Para Morris, el espectador es más consciente de sí mismo, al constantemente establecer relaciones espaciales, según percibe el objeto, con respecto a sí, desde distintas posiciones. A este fenómeno perceptivo lo denomina gestal, que se refiere a la constante del objeto a lo largo de la experiencia. Morris cree también que este ser consciente se intensifica debido a la escala más grande de muchas de estas obras literalistas. Cuanto más grande es el objeto, más nos vemos obligados a mantener una distancia con respecto a él. Es una distancia que Michael Fred, Michael Fred es un crítico americano, contemporáneo de Robert Morris, y él es quizá el autor de la obra más, de la crítica más dura que se hizo contra los minimalistas del momento. Los minimalistas durante unos años prevalecieron como la punta de lanza de la modernidad. Y Michael Fred fue el autor de esa crítica en aquel momento. Ahora, Michael Fred es una distancia que considera tanto física como psíquica. Y a mediados de los 90, Badiola empieza a construir las esculturas que reunirá en la exposición Malas Formas en el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en 2002. En ellas, Badiola lleva a esta escala mayor un paso más allá. Él dice, me interesan los pabellones por su cualidad arquitectónica, sin llegar a ser edificios, su cualidad participativa. Esta obra se llama S.O.S. E.I.D.O.S. No hay más autoridad moral que la de otro artista. Es de 2000, 2001. Y esa frase, no hay más autoridad moral que la de otro artista, es una frase tomada de Jean Genet, es un escritor francés, que además le dio pie a él, él la utilizó, fue la que le permitió hacer el proceso curatorial de esta exposición del Palacio de Velázquez, que hemos hecho. Es otra historia en la que no me quiero meter ahora, quizás en otro momento tengamos ocasión de que él lo explique. Es todo muy interesante, pero vamos al grano. Él las llama unas articulaciones incompletas, fragmentarias, que crean una ilusión de narratividad, de movimiento o avance, que es siempre frustrado, porque según Badiola, a pesar de la aparente secuencialidad, todo se produce en un presente continuo, en donde al espectador se le incita a leer los signos. Estas son, la obra que habéis visto antes, S.O.S.E.2, no hay más autoridad moral que la de otro artista, vista desde distintos ángulos. Veis cómo varía diametralmente, desde un ángulo que de otro. Las malas formas son esculturas que proponen un ambiente casi arquitectónico al espectador, incluyéndolo para participar, para experimentarlo. Más puede parecer que sí, que es una escultura a la que te puedes acercar y asomarte y atisbar en el interior, pero no son arquitecturas habitables, son arquitecturas habitadas. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que aún en el interior de la escultura percibimos esa distancia. Es una arquitectura, por tanto el interior teóricamente debería suponer un... debería ser más cercano, porque ya estás en el interior, estás protegido de ese exterior. Pero curiosamente en estas esculturas, incluso atisbando en el interior, te sientes distante a ellas. Son obras que distancian al espectador de sí mismo. Esto se evidencia cuando Badiola frustra esa aproximación del espectador. Él lo dice, lo acabo de leer, en sus propias palabras, él dice, crean una ilusión de narratividad, de movimiento o avance, que es siempre frustrado. Estas son sus propias palabras. Son montajes en los que constantemente se limitan los ángulos de visión y las vías de acceso hasta acercarlos literalmente por todos los lados contra esa aproximación del espectador. Son obras autocontenidas. Esta obra se llama SOS o E4, pensamos al por mayor, pero vivimos al detalle. Es también de 2000, de 2001, y veis esa frase, esa frase que da título a la obra, está escrita en lo alto. Es un cuadrado que da vuelta a toda la construcción. Y lo que pasa es que otra vez parece como si estuviera escrita para alguien que está dentro de la escultura. El problema es que tú no puedes tener acceso a esa escultura. Ese acceso está limitado por estos paneles que te llegan a la altura de la cadera y es prácticamente imposible entrarla. Por detrás están igualmente esos paneles y de hecho lo veis, que si tú quieres leer esa frase la tienes que leer del revés. No hay posibilidad de leer la del derecho. De hecho, aquí veis, se ve en esta foto, que esta parte de la frase que sería quizás la parte de atrás que pudiéramos leer del derecho, él conscientemente limita esa posible lectura por poner este otro panel. ¿Lo veis? Eso es constante en la escultura, en estas esculturas de las malas formas de Oteña. de Badiola, perdón. Badiola está controlando la experiencia de sus montajes. Los minimalistas, volviendo a los minimalistas, al precedente de Badiola, primaban por encima de todo esta experiencia. En sus exposiciones llegaban a formularla como una experiencia dada desde el exterior del visitante. Morris nos da la clave. El control se hace necesario para que las variables de objeto, luz, espacio, cuerpo puedan funcionar. Es entonces la distancia entre el sujeto y el objeto la que genera una situación que se extiende más, ya que resulta necesaria la participación física del visitante. Los minimalistas proponen como un todo la fórmula habitación, sujeto, visitante. Y aunque no esté solo, dice Michael Frey, el visitante tiene la impresión de que la obra está allí solo para sí mismo. Es importante que comprendáis esto. Este es otro interior de una de las malas formas. Esta se llama When the Sheep Hits the Fan, titulada en inglés, se traduce cuando la M alcance el ventilador. Tiene un doble sentido porque el fan también puede ser como en español, puede ser el seguidor. Un fan. La M, sabéis lo que es. Él no se corta en decirlo, yo sí. Cuando la M llega al ventilador. Es una experiencia la que propone Badiola y además una experiencia con una duración. La experiencia de la obra necesariamente existen a tiempo, dice Morris. Más esto no explica que sean formas totalmente inaccesibles, autocontenidas. Será con respecto a la experiencia que podamos pensar en el elemento escénico en las obras de Badiola. Y es por la experiencia que podemos establecer una comparación de sus malas formas con las instalaciones de los minimalistas. Por ejemplo, Passage Way, el pasadizo de Robert Morris, que presentó por primera vez en la exposición un ambiente, un entorno en el estudio de Chambers Street de Yoko Ono, la famosa Yoko Ono en Nueva York, del 3 al 7 de junio de 1961. La foto no se ve muy bien, pero bueno, creo que la explicación nos dé una idea aproximada. Consistía en un pasillo curvo de cul-de-sac, de fondo de saco, al que los visitantes accedían sólo para descubrirse encajados entre dos muros de un calijón sin salida que les llevaba a ninguna parte. Sólo hasta el lugar en el que los muros se estrechaban hasta juntarse en la nada. En esta instalación, Morris lo que está haciendo es presentando una apertura que hasta el techo de la galería está pintada de blanco, aunque aquí no la veáis blanca, es blanca. Es la iluminación que tiene la ciudad este aspecto a la fotografía. Imaginaos todo pintado de blanco, casi parece como una misma continuación de la pared, de tal manera que se podría confundir con cualquier otra abertura de la galería para dar acceso a otra habitación. De tal manera que está ahí y entonces tú estás ahí pensando que entrando ahí quizás vas a tener acceso a otro sitio. Y además una vez dentro esto es como el gancho. Una vez dentro esas bombillas que dan un efecto de profundidad de tal manera de tal manera que sigues, pierdes la apertura de entrada, sigues pensando que eso tiene metros y metros y llega un momento en que de pronto te ves atrapado por el muro. Se estrecha, se estrecha, se estrecha hasta que tú estás directamente atrapado por el muro. No hay final. De hecho, es que no es el final. el muro por construcción en algún momento se ocultará, pero es que tú no lo ves. Tú piensas que eso continúa. Esa es la instalación de Morris. Él explica el rasgo radical de la obra como el de una experiencia de impacto, de shock al espectador. Es un montaje que transforma la experiencia a una experiencia táctil. En el momento que tú te ves ahí comprimido, según Morris, tú tomas conciencia de tu cuerpo por el tacto. También hay un elemento de deseo. Hablábamos del concepto de deseo que quería conservarse en mente. Aquí está presente ese deseo. Es un deseo de llegar a alguna parte. Un deseo frustrado. Morris está jugando con eso. También podemos citar la escultura de Richard Serra. Richard Serra es otro americano. Esta obra es de 1993. En ella nos encontramos con un pasillo que el panel de una caja que cierra por detrás una ventana pegada es una caja. Si nosotros pudiéramos asomarnos ahí tendríamos un pasillo amplio. Y ese cajón por detrás de la ventana pegada que es esto está a la altura de nuestra barbilla digamos. Es un espacio abierto. Se podría entrar si midiéramos lo que mide un niño o en su caso entrar agachados. Mas todos nuestros convencionalismos nos alertan de no hacerlo. Aunque el deseo es fuerte de explorar, de ver esa obra por dentro el acceso está limitado. Vamos a hacer hincapié en estas ventanas cegadas que se encuentran en la obra. veis que son formas comparables estas formas resumen quizás son materializaciones de ese deseo insatisfecho o pequeño comparado con la instalación entera. Tienen un claro precedente en la obra Fresh Widow de Duchamp en 1920. Duchamp estuvo trabajando en Nueva York que entonces su empleo del inglés es lo suficientemente fluido como para hacer juegos de palabras. Fresh Widow se refiere Widow es lo suficientemente parecido a Window como para confundirse con Window que significa ventana entonces Fresh Widow es la ventana del fresco pero Widow en realidad significa Viewer entonces ese es el juego de palabras también la viuda del fresco ¿por qué es la viuda del fresco? es una ventana que al vestir de luto pierde esa posibilidad de darte el fresco es un objeto que pierde esa cualidad que le caracteriza Badiona también utiliza estos juegos de palabras todos esos signos que encuentras en sus malas formas en el interior las fotos pegadas él los llama atractores que atractores es un término un juego de palabras también es una combinación de atraído y de tractor pero ninguna de las dos es las dos a la vez atractores entonces atractor atractores es esta ventana de carne no es la primera de la que he hablado es un atractor al mismo tiempo te sientes atraído y al mismo tiempo eres detractor de ella que no te pide verla es una ventana que no te permite ver qué hay en el interior de la versión él la utiliza en sus obras esta es otra obra diferente es la que dio título a la retrospectiva del balancio de Velázquez se llama Family Plot con Plot Familiar otro con Plot Familiar y ves que Badiola utiliza esa ventana cerrada de la misma manera que utilizaba Oteiza sus unidades geométricas casi él hace ese mismo uso de las ventanas es un afán constructivo pero este impulso reprimido de que estamos hablando me da a mí que no llega a justificar en su totalidad la ventana ¿por qué es ese cajón que Badiola añade a la ventana en su parte trasera? ¿por qué no se limita a hacer como Duchamp? nada más que la ventana una ventana cerrada es un signo un atractor lo suficientemente potente ya como para darte esa idea del deseo por eso pienso que el deseo insatisfecho no justifica lo que es el objeto entero completo en sí es un cajón de forma cúbica cuyas caras encierran la vista de la ventana la única cara del cajón susceptible de abrirse sería la de esa ventana cegada yo pienso que lo que enteramente justifica a la misma habremos de buscarlo en la experiencia otra vez es un objeto que exige una distancia que nos distancia de sí mismo y sólo así podremos percibirlo abarcarlo en cualquier caso y ya termino con esto ambos procesos implican una exigencia al espectador al visitante de la exposición uno porque al parecer de Michael Frieden el escultor impone al espectador una presencia y la respuesta acorde del espectador a esa presencia como si de otra persona se tratase o para ser más concisos como si de la imagen de la forma de otra persona se tratase el otro porque está exigiendo del espectador una entrega plena a la experiencia por el discurso del shock del impacto se asume como la única válida una respuesta del sujeto visitante sin reparos una actitud no precavida casi ingenua entonces y ya termino la narrativa de Badiola a través del filtro del deseo insatisfecho plantea la dinámica de una renuncia ha sido un poco compleja se nota que es el escultor se nota que es el escultor vamos a ver si hay preguntas ¿hay preguntas? tu exposición como bien presentada y escrita para poder entenderlo la mayoría de los mortales que cuando vemos esas esculturas no nos dicen más que ¿qué es esto? yo lo he vivido en el Reina Sofía ¿estuviste? hombre ¿pero qué es esto? esto es arte pero esto es arte pero ¿cómo esto entra en un museo? hemos escuchado todos esas expresiones y es difícil defender porque en esa misma visión que he presentado a Richard Serra hubo que no sé si existe porque es que hace tiempo que no había un museo una sala al fondo entrando a la izquierda que se preparó solo y exclusiva para Richard tú has visto qué planchas de hierro colocaron en cinco o seis posiciones pero monstruos en aquello pesado tomeladas tú cuando entras allí y te ves en una sala tan estupenda en un museo en aquel vacío y frío de aquel hierro como no te lo expliquen dices pero qué tiempo han perdido ¿qué es esto? ¿verdad que sí? por eso la explicación cuando tú llegas a ver que aquí es porque hay un vacío unas formas de dificultad de altura de imagen de formas un deseo un deseo un deseo insatisfecho todo eso le anima porque tanto Morris como también el Jung y el otro japonés con Badiola son mentes que la mayoría no entendemos perdóname pero yo no os alcanzo ahora que es un arte pues como dice minimalista y que todo eso está muy estudiado y que tiene mucha amiga pero para la mayoría de los mortales perdóname soy sincera no os alcanzo no también también es cierto que existe un contexto porque está claro que los minimalistas y sus formas sus objetos específicos esos de Jung surgen como una respuesta al expresionismo abstracto entonces el expresionismo el expresionista abstracto llegó a pensar que la manera era lo máximo a lo que podía aspirar un artista entonces claro esto surge de alguna manera como 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 es una roca de luz importante que viene un estudio y unas condiciones que hay que entender entenderla porque que lo miramos con ojos profanos dices pero esto es arte pues no te dice nada ahora tú tal como has explicado cada obra alcanzamos esos vacíos ese pasillo del miedo de fondo en el que verdaderamente el que entre ahí se encuentra en ese vacío desde lo que es salvar mi cuerpo porque me encuentro emparedado con esa pequeña luz arriba eso está muy pensado claro es arte pero para llegar a pensar eso pues oye muy difícil la indefensión es difícil la indefensión exactamente me ha encantado pero como digo con un guía que te va explicando y que ya sales de esas exposiciones sabiendo lo que has visto de todas formas está muy bien que lo hayas visto porque así también lo has visto mejor yo he tratado de traer la mayor cantidad de fotos pero nada es como por plantarte de enfrente de la escultura y dejarte influenciar la cercanía te llega su energía la escultura en sí es verdad eso una foto no alcanza no alcanza a no ser que sea un fotógrafo sí es compleja es compleja sí a mí me das envidia lo confieso hasta ahí bueno pues me alegro que te haya simulado sí me has abierto un pensamiento bastante digamos que no alcanzaba y que es interesante sí pero ten en cuenta también que Chomi Badiola está teorizando constantemente o sea yo solo he dado una parte él es sí es brutal todas las implicaciones y el lenguaje que él está atribuyendo a esas formas sí es cierto yo solo os he dado un guiño bien o sea si os leéis el catálogo de la exposición el catálogo de la exposición es un libro así que solo es texto sí es cierto sí es solo texto y todos son conceptos 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 es es de una complejidad esa mesa del café la mesa del café es divina con ese tipo de soporte esas patas tan pensadas tiene misterio y no es la mejor foto sí pero es muy buena que tengas oportunidad de mirarla en internet coffee table o obra de mesa de café porque es muy llamativa cuando está cuando tiene ese espacio alrededor es sorprendente pero también tiene mucha fuerza esas esas formas geométricas que le añade o teita vadiola vadiola sí él funcionaba muy bien en el espacio sí pero la gente mira ese tipo de muebles en el que tú ves las letras arriba pero lo ves un tanto desencajado la gente lo mira y dice pero si esto está todo roto pero pero qué dice oye yo le he oído yo creo que no yo le propongo que nos dé una conferencia sobre el teita porque el teita fue el padre de todas las escuelas en la guerra de tres todos han ido basándose en el teita yo le propongo que nos dé una conferencia que nos dé el teita pero bueno pero Picasso ya está con la ventura pero hablando de escultores el teita que nos dé una conferencia sobre el teita porque para mí es muy interesante es que pienso que viene de oteita no pero todo viene África todo viene de duchan todo viene de Picasso ahí tiene de duchan pero con el cubismo y todo se ha ido encadenando es así el cubismo hizo la primera piedra y se ha ido encadenando oteita fue el primero que se metió no fue el primero el primero fue el duchan yo lo he copiado yo lo he copiado todo todos han ido mamando yo te llamo aquí Jean Genet que lo has mencionado tú que es un autor de teatro francés tiene las obras que se llaman Las criadas no sé si se las habéis visto no bueno por Las criadas son tres personajes que van con unos zancos y ahí está duchan ahí está ahí está oteita y ahí están todos los minimalistas posteriores pero ya estaban en duchan bueno ya está bueno usted sorprendió Badiolán Badiolán lo reivindica no solo reivindica a la a la escuela perfectual de los 60 y de los 70 a Joseph Cossuth de las tres sillas Badiolán bebé de duchan pero vamos esa ventana cerrada es evidente es evidente él le ha dado otro giro pero la idea es de ducha yo para mí sí es la cadena bueno enhorabuena porque la verdad que ha estado muy bien siento haber perdido unos minutos pero bueno han podido hacer otra cosa quería decir bueno para mí Badiola es la perversión del arte cierto cierto concepto yo no necesito necesariamente un libro entero así de gordo de explicación para entender sus cosas simplemente no me interesa no quiere decir que no tenga un valor muy grande o sea lo respeto mucho pero no me llega en el sentido de que no es para mí el mar de los sentidos de sus obras no me interesa su discurso me interesa su estética sin embargo lo que es el minimalismo me parece que es algo muy necesario en el arte que haya llegado me parece maravilloso una de las exposiciones más bellas de toda mi vida ha sido la de en el reino Sofía la de Panzer di Viumo el marqués Panzer di Viumo italiano que tiene una colección de minimalistas americanos que estaban todos desde la lucello hierro la madera cómo hayan podido transportarlo, aún no lo sé, porque había trozos de madera que eran de una pieza solo inmenso. ¿Cuánto fue eso? Esto fue hace 20 y tantos años, en el Reino Sofía. Yo hice un experimento con esa exposición, de mandar a todas mis alumnas, alumnas todas, era muy, bueno, medio entendidas de arte, y fueron a ver la exposición, fueron solas. La clase siguiente dijeron de todo, o sea, de todo, qué bobada, cómo han podido pagar aviones para transportar todo esto, quién ha pagado todo esto, el tío, el Panzer II, unos temas que deberían estar locos, no sé qué, bueno, fue una cosa, se oyó de todo. Yo las dejé y dije, propuse, pues vamos a volver a verla y vamos juntos. Todos dijeran que sí, bueno, pues fuimos. Entonces, solo las invité a reflexionar, a no estar hablando y criticando constantemente cada vez que pasábamos de una habitación a otra, y sentir, sentir la poética de la materia. Porque es lo que más te da, te da en el sentido artístico, en el sentido sensorial, precisamente, este tipo de arte, ¿no? Y entonces, así lo hicimos, en silencio, solamente hacía observar que cuando estaban las luces, me acuerdo la del nombre famosísima, que no proyectaban, no proyectaban sombra, tú estabas debajo y dices, bueno, ¿y dónde estoy? O sea, daba la sensación de lo inmaterial totalmente. Esa, además, esa, 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 como la luz, ¿no? Bueno, de todo, o sea, era de mirarla, venía para abajo y miraba así, la luz estaba arriba. Bueno, unas sensaciones. Viendolo a otro ritmo. A otro ritmo y con otra, con la mente abierta. Entonces, sí es verdad, estoy de acuerdo, efectivamente, con lo que decía ella, que hay que tener unas nociones para eso. ¿Por qué la apreciamos mucho lo que estamos en el arte y la aprecian mucho menos nosotros? Entonces, es un arte que de alguna manera hay que explicar, o hay que llevar a eso. Y eso es una pena, que no nos los den estas nociones desde que somos pequeños, desde que están los niños. Porque siempre se llega, como mucho, al primeros de siglo. Después ya es complicado para maestros, incluso a veces para profesores, explicar las vanguardias, ¿no? Y allí se quedan. Todo pasa, pues, como de puntilla, ¿no? Por eso no entiende la gente de eso. Porque, ya, entre mis alumnas había médicos, había incluso ingenieros, había gente de profesiones muy, digamos, muy estudiadas, ¿no? Sin embargo, pues no tenían, no habían llegado a ese momento del arte. Y no lo sentían, ni se perdían un mundo maravilloso. Y entonces, eso si encontráis, no sé si está en internet o que se puede encontrar el libro en la Reina Sofía, os la aconsejo. Esa exposición, no me acuerdo el título, pero era de Plaza de Ibiúma. Es lo más importante que ha llegado a España en cuanto a arte minimalista. Fue una experiencia muy interesante y maravillosa, y enriquecedora. Me parece curioso, yo conozco a Chomin de toda la vida, a Chomin de toda la vida, que tú, precisamente, que entiendes el arte minimalista, hayas empezado diciendo que Chomin no vale para nada. Yo no he dicho eso, he dicho, he dicho, no, 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 he dicho que no me interesa, no he dicho que no valga, al contrario, como artista lo aprecio. Esto no quiere decir que yo me identifique con eso, yo puedo reconocer que una música es sublime, pero... No he dicho que no vale lo suficiente, pero que a mí me choca que precisamente tú, que tienes nociones del arte como las tengo yo... Pero tengo gustos también, no quiere decir que... Sí, pero es que eso de decir la perversión del arte, eso es una terminología nazi, precisamente el arte perverso es una terminología nazi para todas las vanguardias... Me equivocada. Me equivocada. Entonces, simplemente, yo también opino todo lo contrario de lo que has dicho. Me parece perfecto. Pero bueno, acabo de dedicar hora y media a daros un precedente minimal a Badiola. Está claro que Badiola está viviendo de Robert Morris. Claro. Mira, eso se ve. ¿Qué es eso? Por eso digo que... Pero yo prefiero a Robert Morris. Ya, bueno, pero puedes preferir lo que te dé la gana, pero decir que es una perversión del arte... Yo creo que no se entiende... Casi he estado haciendo un esfuerzo por deciros que no se entiende a Badiola sin los minimalistas. Hombre, claro. Claro. ¿Verdad? Es que si no... Ni a Badiola ni a tantos otros. Ese cajón de detrás de la ventana, ¿cómo lo explicas? Claro. No te da el deseo insatisfecho, no te da. No te da el ready-made. No. Por supuesto. No te da, sí. Te da para el frente, pero ¿qué pasa? Es que yo tampoco lo comparo con Tuchamp, ¿eh? Tuchamp es muy explícito este horror, ¿no? Allí el concepto perversión, en el sentido que te induce a elupobraciones. Cosa que Tuchamp no. Tuchamp es claramente lo que te pone delante, lo que te quiere mostrar. Esa es la provocación, lo que te muestra. Sí. No a lo que te conduce. Pero, ¿se conoce, por ejemplo, a Joseph Boyce? Bueno. Estupendo. Me encanta. Y Chomin no. Pero bueno, ¿tienes algo personal? Pues sí, soy amiga de él, entre otras cosas. Yo tengo amigos buenísimos artistas, y sin embargo, no me gusta su obra. Y además sé lo buen artista que es, y por ese motivo lo reivindico. Pues sí, lo vimos todos en la retrospectiva, además fue de las más visitadas del año. Sí, sí, sí. Para el año de la que fue yendo diario. Claro, pero si... Si es que es así... Ahí Reina Sofía se... No, no estamos... No estamos... Pero no tiene nada que ver. Yo no creo que Loreta esté descalificando. No. No. La perversión seguro que es un término que a él le encanta. Claro. Seguramente, porque lo está mostrando. Seguro. Tiene tantas connotaciones que... Bueno, tú me conoces bien por lo tanto sabes. Empezó con los nazis, ese término. Bueno, eso fue de generado... Bueno, había cortado de arte, no de cosas de estas, porque es que de si tú... Fue otra historia. No, vamos a ver, tú eres la que has dicho, tus gustos, no yo... No, tienes que ver de gracia.